Es complicado también, podemos estar con un tema legal aquí, como es fácil prejubilar y hacer cosas de ese estilo, es el sistema más fácil de sacar, porque estás sacando, a lo mejor en vez de estar sacando el pozo, estás sacando la crema, y eso es muy complicado, muy complicado por un problema legal, y desde luego se está yendo gente que no debería irse. Hombre, la cuota yo creo que ayudará al principio, estará ayudando, pero esa cuota se irá disolviendo, la necesidad de la cuota, en poco a poco, puramente por solo ver las universidades como están, las universidades están saliendo más mujeres que hombres, etcétera, etcétera, y en los próximos 10, 15, 20 años no habrá esa necesidad de, creo, no habrá esa necesidad de cuota.